Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua es Saníbal Pachano, y es que cuando este tiene algo para decir no lo calla nadie. Directo y sin tapujo se mostró en el programa de streaming Oveja Negra, donde apuntó fuertemente contra Pablo Echari. Muy fuertes fueron las palabras que el artista usó para describir a su colega actor. Aníbal Pachano dejó muy en claro que no quiere tener nada que ver con Pablo Echari, todo a partir de un problema relacionado con la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil, SAGAY, cuya caja es manejada por el actor. Cuando le preguntaron si había tenido algún contacto con este, el productor teatral replicó, no, no me interesa. El conflicto se originó años atrás, cuando Aníbal Pachano denunció que no recibía lo que le correspondía de parte de SAGAY. El productor reclamó una suma que conciferó como deuda pendiente, sin embargo, esto nunca fue resuelto. Todavía herido, el productor disparó, es un maleducado, un ordinario. Es el que maneja SAGAY. Maneja la plata nuestra de las imágenes. Es el que paga las imágenes, y a mí no me paga. Todo comenzó porque no le querían pagar, yo me entero, como mucha gente se entera, por un doblador que no cobraba los derechos que se habían pagado y que habían recaudado estos señores de SAGAY. Ese es el problema, se les cayó la careta, apuntó Aníbal Pachano, que aún no recibió respuesta de parte de Pablo Echari. ¿Pablo Echari tiene ganas de incursionar en la política? Invitado al ciclo radial seguro la Yavana, Futuroc, Pablo Echari se animó a revelar si, después de años de militancia, le nacieron las ganas de incursionar en la política. Los años de caminar y de tomar la militancia y la política sectorial con la seriedad que la tomé yo. Inclusive de ir dejando de lado el aspecto artístico, por lo menos poniéndola líbido y el interés más en la necesidad de tratar de recuperarnos como sector o tratar de ver las herramientas que nos faltan para poder ponernos a la par de otros países, contó. Toda esa gimnasia y ese interés, sumado a la necesidad de comunicar cada vez de forma más clara y franca, me van llevando hacia algún lugar. Hace 18 años que estoy en SAGAY, donde me encargo de la política sectorial. Mi trabajo es estar donde haya posibilidades de generar leyes para el impulso del sector. Todo este juego político me va atrapando, señaló. En otro momento lo hubiese negado rotundamente, hubiera dicho que no me interesaba, pero es algo que va agarrando el centro de mi vida de una forma muy natural, agregó. Días atrás, Mariana Brey aseguró, según lo que tengo entendido y la información que manejo, Pablo Echari se está preparando para dar el salto definitivo a la política. No para militar, sino para ser candidato en las próximas elecciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!